En un video anterior ya habíamos visto cómo construir acordes mayores y menores con séptima menor a través del uso de un teclado, pero el día de hoy profundizaremos en su construcción a través de los intervalos que los conforman. Solo que para entender bien este video recomiendo bastante saber el tema de los intervalos y la construcción de acordes mayores y menores, así como la lectura de pentagramas con clave de sol. Si no los conoces, puedes verlos dando clic a la pestaña. Antes de comenzar, les recuerdo que cada una de las notas que forman a la triada llevan un nombre. La nota de la cual partimos para crear la triada se llama fundamental, la que le sigue es la tercera, ya que está a una tercera de distancia de la fundamental, la que le sigue a la tercera se le llama quinta, ya que está a una quinta de distancia de la fundamental, y en el caso de los acordes con séptima tenemos otra nota llamada séptima, ya que está a una séptima de distancia de la fundamental. Fácil, ¿no? Hola a todos, yo soy Mikey Plant y confío que con este video aprenderán algo nuevo hoy. Dependiendo de qué tipo de terceras usemos para crearlas, las triadas que aprenderemos a crear el día de hoy pueden clasificarse en dos tipos, mayores con séptima menor, cuya estructura es de un intervalo de tercera mayor, uno de tercera menor, y otro de tercera menor, y menores con séptima menor, cuya estructura es de un intervalo de tercera menor, uno de tercera mayor, y otro de tercera menor. Pues bien, el día de hoy aprenderemos a crear cada uno de estos dos acordes paso a paso, construyendo uno por cada tipo. Así que sin más, comencemos con el acorde mayor con séptima menor. Paso 1. Escribir en el pentagrama la nota de la cual se quiere construir su triada, independientemente del tipo. Por poner un ejemplo, si queremos hacer un acorde de si mayor con séptima menor, entonces escribimos en el pentagrama un si. Paso 2. Escribir las tres notas que corresponden a las siguientes tres líneas o espacios arriba, dependiendo en dónde se haya puesto la nota inicial. Siguiendo con el ejemplo, como el si lo escribimos en una línea, entonces escribiríamos las notas que están en las siguientes tres líneas arriba, en este caso un re, fa y la en una línea adicional. Paso 3. En caso de ser necesario, alterar una o más notas de las escritas en el paso 2, para cumplir con la estructura de la triada a elegir. Terminando con el ejemplo, dijimos que haríamos un acorde de si mayor con séptima menor, y la estructura de una triada mayor con séptima menor es de tercera mayor, tercera menor y tercera menor. Así que vemos que del si al re natural hay una tercera menor, pero lo que necesitamos ahí es una tercera mayor, así que para que esto ocurra, el re lo hacemos sostenido para cumplir con los dos tonos de la tercera mayor. Luego del re sostenido al fa natural hay una tercera disminuida, pero lo que necesitamos ahí es una tercera menor, así que para que esto ocurra, el fa lo hacemos sostenido, para cumplir con el tono y medio que posee la tercera menor. Finalmente, vemos que del fa sostenido a la natural hay una tercera menor, por lo cual no pasa nada. ¡Y listo! Así ya tenemos construido el acorde de si mayor con séptima menor, el cual se conforma por las notas de si, re sostenido, fa sostenido y la. Para construir una triada menor con séptima menor, básicamente seguimos los mismos pasos que al construir una triada mayor con séptima menor, con la diferencia de la estructura a usar en el paso 3. Paso 1. Escribir en el pentagrama la nota de la cual se quiere construir su triada, independientemente del tipo. Por poner un ejemplo, si queremos hacer un acorde de re menor con séptima menor, entonces escribimos en el pentagrama un re. Paso 2. Escribir las tres notas que corresponden a las siguientes tres líneas o espacios arriba, dependiendo en dónde se haya puesto la nota inicial. Siguiendo con el ejemplo, como el re lo escribimos en un espacio, sí, si contamos a la línea adicional, podríamos tomar este lugar como un espacio. Entonces escribiríamos las notas que están en los siguientes tres espacios arriba, en este caso fa, la y do. Paso 3. En caso de ser necesario, alterar una o más notas de las escritas en el paso 2, para cumplir con la estructura de la triada a elegir. Terminando con el ejemplo, dijimos que haríamos un acorde de re menor con séptima menor, y la estructura de una triada menor con séptima menor es tercera menor, tercera mayor y tercera menor. Así que vemos que del re al fa natural hay una tercera menor, por lo cual no pasa nada. Del fa al la natural hay una tercera mayor, así que tampoco pasa nada. Finalmente, del la al do natural hay una tercera menor, así que tampoco pasa nada. ¡Y listo! En esta ocasión no hubo necesidad de alterar ninguna nota, siendo que el acorde de re menor con séptima menor está conformado por las notas re, fa, la y do naturales. Como tip al respecto de cómo construir estas triadas mayores y menores con séptima menor, lo más que les puedo recomendar es memorizar la estructura de cada una, y practicar construyendo todas las que puedan. Por otro lado, me gustaría dejarles una aclaración importante. Los acordes mayores con séptima menor se les llama simplemente acordes con séptima, y los menores con séptima menor son abreviados como acordes menores con séptima. Es decir, si tienes una triada de mi mayor con séptima menor, puedes decir solamente mi con séptima, o mi siete, y se sobreentiende que el acorde es mayor con séptima menor. Y si fuera un sol menor con séptima menor, lo abrevias como sol menor con séptima, o sol menor siete, y sabes que la séptima es menor. Ahora sí hemos llegado al final de este video. Antes de despedirme les recuerdo que, si creen que este proyecto vale la pena, pueden apoyarme con un granito de arena extra siéndose miembros del canal, con lo cual también recibirán pequeñas recompensas. Les envío un saludo especial a todos los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Escribe en la caja de comentarios tus dudas, o simplemente déjame tu opinión del video, que siempre los veo a todos en serio. Sígueme por mis demás redes sociales y suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho. Muchas gracias a todos por ver hasta el final, y que la música los acompañe.